Es el Marcos, una vez más, aquí, MS Producciones Mis canciones, mis dedicaciones, pa' la niña más hermosa Aunque ya no te está a mi lado, aún sigo yo enamorado Porque esta vez hay cuantas canciones, yo te dejé dedicado Yo sigo enamorado, aunque no te está mirando Porque sabes que seguro triste y rapero te está cantando Hola, ¿cómo estás? No sé cómo estarás Pero quiero decirte que yo siempre de ti me voy a acordar Eres una niña muy hermosa, no te comparo por otra cosa Eres una cosa maravillosa, te lo dije cuando eras muy hermosa Y siempre lo serás, porque sabes que seguro triste y rapero siempre te rapeará Una vez más aquí cantando tu otra rolita Porque sabes cuando te dije que tú eras linda, muñequita, mi parejita Dije que contigo yo iba a casar Pero te dije que no hay que planear, porque los planes nunca pueden funcionar No suelen funcionar, por eso te vengo a cantar Lo que se imaginando en mi rolita yo pienso que contigo siempre estarás Porque si una vez más, una vez más Quiero decirte que el marquito siempre, siempre te amará La, 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 la Que el marquito siempre, siempre te amará Quiero decirte que yo siempre te amaré Una chica muy hermosa, nada te olvidaré Nunca olvidaré, los momentos que pasamos Lo que no pasamos y lo que sigamos soñando Y pues a veces algún día, pues volvemos a ver Que las personas que nos traen a nuestro lado, lo mismo sea Y las que no están aquí Y también, que después se le vas Todas las personas que nos fueron, que nos lucharon Como siempre yo te amaré